Dios te bendiga, bienvenido a tu segmento del día de hoy de Hora Más, Cree Más y Preocúpate Menos con hermana Wilnelia Escobar. Hoy estaremos hablando bajo el tema Pide, Busca y Llama y eso lo encontramos en Mateo 7.7 y dice Pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y el que busca haya y el que llama se le abrirá. En estos días de sobrecarga y de información, de tantos medios que informan uno y otra cosa, nuestra mente probablemente esté saturada de varios escenarios de tristeza, de dolor, de guerra, de hambre, de catástrofes naturales y es probablemente que estés preocupado y estés angustiado y no sabes qué hacer ni qué acudir. Pues en esta hora, gracias a Cristo, tenemos un acceso directo al Padre por medio de la oración, que si pedimos paz, él la va a dar, que si buscamos en oración la paz, la vamos a encontrar. Por gracias a Cristo, tenemos, hermanos, la entrada confiadas al Padre para orar y pedirle que nos dé paz en nuestra mente, que nos dé paz en el corazón, que nos dé calma en el alma y en el espíritu. Como hijos, tenemos ese privilegio de presentarnos delante de él en oración. Jesús dice que cuando nosotros le damos las preocupaciones a él y pedimos paz, la vamos a tener. Si buscamos la presencia del Padre, la encontraremos. Si llamamos, él va a abrir la puerta y nos va a dar amor y él te va a dar la paz que tú necesitas. Así que en esta hora recuerda, busca, pide y llama, que el Señor está presto a escuchar tu oración. En medio de este mundo, de tanta información, de tantas guerras, de tantos problemas, de tanto, aquello que llega a tu vida, de tanta ansiedad. Recuerda, pide, llama y busca esa paz que tú necesitas. Así que en esta hora recuerda que fue el tema, pide, busca y llama y serás bendecido y tendrás paz y esperanza a tu vida. Oremos, Señor, yo estoy delante de ti. Aquí estoy. Te doy gracias porque hasta este día me has ayudado. Tú sabes lo que yo estoy sintiendo, las preocupaciones que llegan a mi vida. He visto la noticia, Señor, y está llena de tanta tristeza y de tanto dolor. Pero ahora estoy llamando, Padre mío, en la oración para que fortalezca mi vida. Te pongo en tus manos esa enfermedad, ese problema, esa situación que no puedo controlar. Pero en esta hora te pido paz y que me ayudes a salir adelante. Así que hermano, recuerda, pide, busca y llama y el Señor va a abrir por medio de la oración. Así que este fue tu segmento. Ora más, cree más y preocúpate menos con tu hermana Wilmely Escobar y serás del próximo segmento. Dios te bendiga.